Ayer, después de esta polémica de que si se saludaron o no se saludaron, Nahuel Guzmán y Rogelio Fugues Mori, pues mira, vamos a ver si te parece, Ana, este video que se grabaron en el hotel de concentración allá en Estados Unidos y donde se supone que ya aclaran toda esta situación. A ver. Bueno, acá le estoy dando el saludo al Messi, que así no le di que le debía, así que... No me dio, no me dio. Que no hable la p***. Saludos. ¿Todo bien? Un abrazo. Es que se hubo abrazo. Le dio muy forzado algo. Yo le dije que yo no era liosa y que sí, no lo había visto. A ver, ¿ustedes creen que es sincero esto? Yo lo vi forzadón. A ver, ¿ves? Yo lo vi, a ver, Ana dice que ella sí cree en este tipo de cosas. Yo sí creo en que hay buenas personas. No, de que hay buenas personas, hay buenas personas, de que los dos son buenas personas, son buenas personas, son buenas personas, excelentes jugadores, por supuesto, talentosos, jóvenes... Mira, yo creo... Mira, es que ni se volvió a nadie. Yo creo que de pronto... No. Ay, no, pues yo no lo lo haría sin... Yo sí creo, yo sí creo que, mira... Aparte, nadie somos monedita de oro. Yo sí creo que Nahuel de pronto se excede mucho en el show que hace, hace cosas de pronto sin pensar, y después como que ya las medita un poquito mejor. Y después recapacita, dices tú. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, porque después... O sea, es lo inventado. No, pues él lo grabó, él lo grabó, y quiere ya como... Limaras Pérez. Limaras Pérez, así es.